Dos minutos sobre las nueve de la mañana. Está con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendía. Egunon. Egunon. ¿En qué punto observa usted la pandemia, los datos que hemos conocido en las últimas horas? Bueno, a ver, yo creo que seguimos en emergencia sanitaria. Hay demasiadas declaraciones y demasiado ruido, pero a mí me parece que seguimos estando en una emergencia sanitaria. Es verdad que, como noticia buena, parece que hemos cortado esa cadena de contagios que hacía que sufriera un estrés máximo en nuestro sistema sanitario y, sobre todo, todo lo que tiene que ver con las emergencias y las unidades de cuidados intensivos. Así que hemos dado aire a nuestro sistema sanitario, lo suficiente como para que pueda atender bien a los enfermos de COVID. Y yo creo que en esta nueva fase en la que nos estamos adentrando, parece esta semana. Yo creo que nuestro objetivo principal, al menos yo lo veo así, debería ser mantener todas estas conquistas que hemos realizado, el conjunto de las instituciones, pero sobre todo también la ciudadanía, manteniéndose confinada en sus casas con muchísimo esfuerzo. Así que yo creo que todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí no lo podemos tirar por la borda, ¿no? Usted es partidaria de reabrir la vida en la calle, aunque sea parcialmente, el comercio, ya tenemos los mercados locales, los niños hoy sabremos hasta qué punto pueden salir a airearse. ¿Usted qué defendería que se pueda reabrir ahora? Bueno, yo creo que, a ver, faltan… Yo situaría el asunto como en tres áreas principales, ¿no? Por un lado, yo creo que los responsables de salud tienen que aportar indicadores seguros, ¿no? Criterios sobre movilidad, aforos en espacios públicos, planes de contingencia ante nuevos brotes. Luego, las instituciones tienen que reordenar todos los recursos disponibles en todas sus instituciones. Aquí en Euskadi tenemos un entramado institucional principalmente compuesto por Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, y ahí tenemos que alinear todos los esfuerzos, ¿no? Que no se solapen y para eso es urgente la coordinación entre todas las instituciones, sobre todo para explicar bien a la ciudadanía a qué se están dedicando los esfuerzos de las instituciones y también para poder acordarlos con los partidos. Y luego yo creo que ordenaría el plan de desescalada más que anunciando cosas concretas que pueden sonar bien, pero a lo mejor pueden generar también expectativas o una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía que hace que podamos retroceder en ese terreno ganado que te decía, ¿no? A mí me parece que es un juego un poco arriesgado entrar en estas propuestas concretas. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes, muy rigurosos y, como te decía, nos ha costado mucho llegar hasta aquí y el confinamiento ha sido la medida que mejor nos ha permitido empezar a ganarle la batalla al virus, ¿no? Entonces, bueno, yo, en fin, haría con bastante prudencia, con bastante rigor, con coordinación y cooperación entre todos la entrada en esta segunda fase, ¿no? Y tendría mucho cuidado también con las manifestaciones públicas, por eso que decía que puede generar una falsa expectativa de vuelta a una normalidad que tenemos que empezar a ser conscientes que no va a ser como la normalidad que conocíamos antes de que empezara todo esto, ¿no? Vamos a tener que mantener las distancias entre las personas, vamos a tener que llevar protección en forma de mascarilla para ser responsables de no contagiar a los demás, porque protegiendo a los demás también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. En fin, yo creo que vamos a ver en esta semana cómo van discurriendo las conversaciones entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos a la hora de abordar esta segunda fase, la desescalada en las próximas semanas, cómo se va a abordar, qué vamos a poder hacer y qué no en esta tercera fase del estado de alarma, ¿no?, de alargamiento hasta mayo, que nos han anunciado. En fin, vamos a ver también cómo pueden salir los niños a la calle, en qué condiciones. Bueno, yo creo que son muchas las preguntas que todos tenemos en la cabeza, pero tenemos que ser conscientes, sobre todo los que estamos en la cosa pública, de la responsabilidad que tenemos cuando hablamos, ¿no? ¿Cree usted que Urcullo, defendiendo, por ejemplo, que pueda abrir el pequeño comercio, pueda alimentar falsas expectativas? Bueno, es que cuándo vamos a estar en condiciones, ¿no?, de abrir el comercio para garantizar sobre todo a los comerciantes, pero también a los usuarios del comercio. Bueno, pues todo esto se irá viendo, ¿no? Yo creo que forma parte del plan de desescalada y hacer anuncios, a mí me parece un poco arriesgado, el juego de poli bueno, poli malo, ¿no? Yo creo que no tenemos que generar expectativas, como te decía, y tenemos que ser rigurosos y prudentes, porque no sabemos cómo va a ser. Verdaderamente todos somos conscientes de que el primer sector que cerró, el primer sector que sufrió el envite del COVID, fue desde luego el comercio, la hostelería, todo lo vinculado al sector turístico, que era tan pujante y que tiene tantos empleos y genera tanta riqueza en Euskadi, que ahora mismo se ha desplomado, ¿no?, hasta abajo. Por lo tanto, todos tenemos el interés y la preocupación por los trabajadores de ese sector, por los autónomos que hay en el comercio, en la hostelería, y queremos que todo vuelva a poder funcionar y que esa gente pueda volver a retomar la actividad. Por eso también las instituciones, el Gobierno de España y el Gobierno vasco, complementando las ayudas del Gobierno de España, se han centrado desde el primer minuto en hacer planes de ayudas, paquetes de ayudas económicas al sector de los autónomos, de los pequeños empresarios, porque es necesario sostenerlos para que cuando estemos en condiciones de tener una normalidad razonable y recuperar el pulso de la actividad económica y social, bueno, estas personas puedan volver a levantar las persianas de sus negocios, ¿no?, y volver a generar actividad económica. ¿Usted quién cree que tiene que tomar las decisiones sobre la reapertura, sobre el reinicio, sobre la desescalada? ¿El mando único hay que ir delegando en las comunidades autónomas, tal y como reclamaban Lendakari y otros presidentes autonómicos? ¿Quizás los municipios, en función de cuáles han sido más y menos afectados, quién tiene que tomar las decisiones a estas horas? Bueno, yo creo que en la primera fase en la que hemos estado hasta ahora, que parece que hemos empezado a doblar la curva de la pandemia, de los contagios y el sistema sanitario está cogiendo un poco de aire, yo creo que los gobiernos en general, tanto el de España como el gobierno vasco, pues han tenido mucho estrés, ¿no?, han sufrido mucho estrés y han estado sometidos a tener que tomar decisiones muy urgentes para atajar situaciones de emergencias inaplazables, ¿no? Yo creo que en esta fase de desescalada, bueno, tanto en Vitoria como en Madrid, yo creo que hay que profundizar en los consensos, ¿no? Yo creo que es perfectamente compatible el mando único con una conversación con las comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas, pues también con los municipios y con los territorios, es decir, con las diputaciones, ¿no? Yo creo que la vía abierta por Pedro Sánchez debiera de ser tenida en cuenta por el Endacari, ¿no? Los socialistas desde luego estamos dispuestos a acordar los pasos a dar con el resto de los partidos y si de mí dependiera, yo llamaría a los partidos porque la semana pasada que tuvimos diputación permanente hablé con el conjunto de los partidos vascos y les veo con actitud, además de acordar, preocupados por lo mismo, ¿no? Yo creo que todos tenemos el mismo objetivo en la cabeza y por lo tanto yo creo que hay actitud, ¿no? Y tenemos la obligación, los responsables públicos y políticos de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para encontrar soluciones y hoy son más necesarios que nunca, además, que esos acuerdos entre gobiernos y partidos sobre la base de esas soluciones, ¿no? ¿Y insta usted entonces al Endacari a que convoque una mesa al estilo de la que ha convocado Pedro Sánchez en Madrid? Bueno, yo creo que en Euskadi tenemos unas elecciones en el horizonte, pero también tenemos unas emergencias inmediatas que atender y yo creo que compartir las decisiones que se vayan adoptando con los partidos políticos de Euskadi, yo desde luego lo haría sin dudarlo, ¿no? A mí me parece que es importante el consenso y cuando pasen las elecciones y cuando miremos al 2021 también a la hora de elaborar presupuestos, de acometer planes para una legislatura, no hay que perder de vista que vamos a estar en una situación inédita y tenemos que ser fuertes todos y las instituciones vascas van a tener que realizar acciones muy potentes para reactivar la economía, reactivar el empleo y no dejar a nadie abandonado su suerte y yo creo que lo que más fuerza da a todo eso es la base de unos acuerdos potentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hablar con los partidos, establecer un diálogo con ellos, informarles de lo que se está haciendo, de lo que se prevé con carácter urgente que se va a hacer, es bueno y es necesario y contribuye a que todos estemos alineados en los objetivos prioritarios ahora mismo que a todos nos ocupan, ¿no? Que es toda esta gente que está en ERTE, está en ERE, los autónomos que han bajado la presión de sus negocios, en fin, todos somos conscientes del sufrimiento que hay en muchas familias vascas y que todos tenemos que contribuir a solucionar. Ayer nos decía Arnaldo Degui, también era partidario de convocar una mesa similar, aunque no sé si está claro o tienen ustedes claro qué marco debería ser dentro del Parlamento, fuera del Parlamento, con la patronal y los sindicatos también, o solo de partidos, eso, el diseño, ¿cómo tendría que ser? Bueno, yo creo que también ayer el gobierno estuvo reunido a través de la mesa de diálogo social, que es otro foro muy importante para hablar de las consecuencias del COVID en el sector económico y laboral vasco y los sindicatos llevaron allí sus propuestas, entiendo que los empresarios también, y ese también es un foro necesario que hay que mantener e invitar al resto de sindicatos que nos han sumado hasta el momento a que participen ahí también para hacer sus propuestas y alcanzar acuerdos para poder llevarlos adelante. El marco, pues no hay que perder de vista que nosotros aquí en Euskadi estamos en una situación extraña, extraña como es la situación de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Tenemos un gobierno que está funcionando y un Parlamento que está, bueno, pues suspendido y funcionando con una diputación permanente. No hay que perder de vista que tenemos unas elecciones vascas que no sabemos cuándo se van a celebrar, pero que también están pendientes. Por lo tanto, el marco del diálogo no tiene por qué ser necesariamente el Parlamento, puede ser, pero tampoco. Y tenemos que compartir, yo lo que haría sería compartir las decisiones que tenemos que tomar en este interin, en estos meses, en estas semanas, decisiones de carácter económico, decisiones de carácter social, también de fortalecimiento de los servicios públicos y compartir también, bueno, cómo estamos priorizando el gasto público, ¿no? Por eso es importante también ser consciente de que la caída de la recaudación que están sufriendo las diputaciones, esta caída de ingresos fiscales va a obligar al conjunto de las instituciones vascas a reordenar sus presupuestos, establecer las prioridades de gasto y focalizar todos los recursos disponibles de las instituciones en aquellas cuestiones que son las prioritarias. Y para eso también es muy importante que en Euskadi, dado que tenemos un entramado muy complejo, bueno, nos coordinemos perfectamente para que no haya solapamientos, para que las instituciones puedan explicar con claridad a los ciudadanos a qué están dedicando el dinero público y también para, bueno, explicárselo a los partidos políticos, ¿no? Y compartirlo con ellos. Y desde luego, a mí me tocó gestionar desde el Gobierno vasco la última gran crisis que ha sufrido el mundo, la crisis del 2008, y no solo reorganizamos los presupuestos, no solo establecimos planes específicos, sino que también, bueno, no tuvimos miedo de acudir a endeudamientos siempre que estuvieran justificadas las inversiones, ¿no? En aquella época, debo recordar, se realizaron inversiones en infraestructuras sanitarias que hoy están demostrando su utilidad a la hora de afrontar esta pandemia, ¿no? Bueno, por eso también yo creo que cuando esta pandemia pase, bueno, también deberemos de analizar, bueno, qué ha fallado, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras debilidades en nuestro sistema sociosanitario, porque vendrán más pandemias y deberemos de estar preparados y tenemos que aprender de esta, ¿no? Esta petición de más diálogo, de convocar un órgano de diálogo con la oposición también en Euskadi se lo ha trasladado personalmente al Endakari, ¿han hablado en las últimas horas? No, no, hace días que no hablo con el Endakari, pero, a ver, es una posición que si yo estuviera al frente del Gobierno, yo desde luego no tendría ningún inconveniente en hablar con los partidos políticos. Creo que en estas situaciones tan críticas es bueno el diálogo entre los partidos, es bueno compartir con ellos preocupaciones, soluciones y buscar consensos para que también el mensaje que lancemos a la ciudadanía sea de unidad ante una situación tan crítica. Y además es que me baso sobre todo en la experiencia, como te decía, de la semana pasada, ¿no? La semana pasada tuvimos diputación permanente, debatimos los grupos políticos sobre cuestiones vinculadas con el COVID, con la atención a nuestros mayores, las disfunciones o la desigualdad ante el sistema educativo, los problemas a los que se enfrentan los autónomos de los sectores del comercio, de la hostelería, del turismo, y teníamos una visión compartida. De hecho, alcanzamos acuerdos en otras ocasiones, bueno, no fueron posibles los acuerdos, pero sí unos acuerdos de mínimos. Por lo tanto, yo, en fin, aquí en Euskadi sería optimista con respecto al tema este de acuerdos entre los partidos, ¿no? Porque a todos nos preocupa lo mismo. Usted pidió al Gobierno y al PNV que se contuvieran en sus críticas al Gobierno de Sánchez por la gestión de la crisis. ¿Esa petición ha sido atendida? Bueno, yo creo que toda esa polémica que se generó la semana pasada, bueno, yo creo que está suficientemente explicada, ¿no? Y creo que nos tenemos que quedar con lo importante, ¿no? Que es que estamos convencidos que tenemos que luchar contra el COVID y ese es nuestro objetivo compartido de ambos partidos que estamos en el Gobierno vasco y eso es a lo que se están dedicando los consejeros y consejeras, ¿no? Yo lo que simplemente traslade es que hay foros y lugares donde se pueden hacer los comentarios, las propuestas y dirimir las diferencias y yo creo que a la ciudadanía, como te decía al principio, tenemos que lanzar mensajes claros, coherentes y que den certidumbres, ¿no? No que generen zozobras o dudas constantes porque tenemos que generar confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sobre todo en tiempos como los que nos está tocando vivir y los que nos va a seguir tocando vivir. Por eso es importante la unidad, el consenso, el diálogo y dar certezas, ¿no? Por eso te decía antes también que yo en esta fase en la que estamos entrando ahora, una vez que hemos tratado de doblar la curva de la pandemia. Yo sí pediría, pues eso, que desde el Departamento de Salud, desde los responsables de salud, se nos aportasen certezas, indicadores seguros, ¿no? Para que la gente sepa cómo tiene que moverse por el transporte público, por la calle, en los espacios compartidos, si tenemos que llevar mascarilla o no. Y también que tengan planes de contingencia ante posibles nuevos brotes, que seguramente volverán, ¿no? Porque lo estamos viendo en China en estos días. Y luego hay que, bueno, dialogar con los partidos, acordar, dialogar entre las instituciones vascas para ver cómo se reorganizan esos presupuestos, cómo alineamos todo el dinero que tengamos disponible para focalizarlo allí donde es necesario para ayudar económicamente a nuestras empresas, a nuestros autónomos y cómo no dejamos a nadie tirado a su suerte. Y luego también no olvidar que necesitamos a España, ¿no? Necesitamos contar con los recursos que tiene el Gobierno de España, con su mercado interior, que lo necesitan nuestras empresas, y necesitamos que se recupere su economía. Y ahí también tenemos que colaborar, porque necesitamos que nos vengan, sobre todo este año que se prevé que no vaya a venir nadie del extranjero a visitarnos. Bueno, necesitamos el turismo interior que sostenga a nuestros empresarios, y necesitamos también que nuestras empresas vendan sus productos en España, ¿no? Así que yo creo que eso es, como veo yo, la situación, grosso modo, en estos momentos. Usted pide certezas, que se trasladen certezas desde aquí, pero precisamente gran parte de los desencuentros que ha habido hasta ahora en la gestión de esta crisis o las críticas que ha podido tener el PNV se argumentaban precisamente a partir de mensajes que desde el Gobierno de España no introducían certezas. El último caso lo hemos tenido con esa mesa de diálogo que ahora se traslada al Congreso y que anoche nos decía Aitor Esteban que le había sorprendido el cambio de formato, que van para adelante, para atrás, así o asá. ¿Entiende que el PNV esté sorprendido por este cambio? Bueno, a mí lo que me sorprende es que se vea que es algo malo. A ver, yo creo que a todos nos preocupaba, yo así lo veo, que el principal partido de la oposición, el que puede gobernar España, el Partido Popular, no estuviera en esa mesa de diálogo, en ese foro de encuentro, de compartir propuestas, preocupaciones y soluciones para España. Entonces, yo creo que lo que ha demostrado Pedro Sánchez es una flexibilidad que en ocasiones se le critica a Pedro, se le acusa de inflexible, de no dialogar, en fin, yo creo que ha demostrado tener una cintura increíble y, sobre todo, tener claro cuál es el objetivo principal en estos momentos, que era atraerse al Partido Popular a esa mesa de diálogo. Lo ha conseguido. Ahora, a ver, esto nos alegra hoy que el Partido Popular haya dicho que sí a estar en esa mesa, pero, a ver, la pelota está en el tejado del PP, porque el PP ahora tiene que demostrar que de verdad quiere negociar, ¿no? Que todo esto no ha sido una maniobra maquiavélica del Partido Popular para dilatar, para torpedear los acuerdos, sino que hay una voluntad real de acordar, ¿no? Evidentemente sería la primera vez, porque el Partido Popular siempre se ha movido en la máxima esa de que ya se caiga España, si yo no gobierno, ¿no?, que ya vendré yo luego y la levantaré, ¿no? Sería la primera vez que el Partido Popular participaría en unos acuerdos desde la oposición, porque siempre hemos sido los del Partido Socialista, cuando estamos en la oposición, los que participamos con una generosidad enorme, porque creo que somos el único partido a nivel de toda España que ponemos por delante los intereses generales del país por encima de las siglas del partido. Pero, bueno, vamos a dar confianza, vamos a confiar hoy, ¿no? Yo creo que la ciudadanía y hasta los políticos necesitamos tener esperanza, confiar en la posibilidad de los acuerdos, a mí me parece que son muy necesarios, el consenso es muy necesario, esto va a ser muy duro, no conocemos bien cuáles son los efectos totales de lo que estamos viviendo, de lo que va a pasar después, así que tenemos que compartir las soluciones y tenemos que trabajar juntos, vamos a confiar en eso. Ahora, si el Partido Popular, como digo, esto es toda una maniobra para ir contra el Partido Socialista, para tratar de derrocar al Gobierno, para, como algunos también, tratar de acabar con el sistema democrático que tenemos en España, bueno, pues que caigan sobre ellos todos los males, ¿no? Porque se los habrán merecido. ¿Ya recuperado del todo, señora Bendía? Pues espero que sí. Bueno, me dieron el alta desde el control remoto del ambulatorio por parte de la enfermera que me hacía el control semanal y, bueno, pues yo procuro seguir manteniendo, pues, todos los requisitos que nos han recomendado desde Sanidad, ¿no? La utilización de mascarilla para proteger a los demás, el lavado de manos, mantener las distancias, bueno, todo lo que esté en mi mano que se pueda hacer y que va a formar parte de nuestra nueva normalidad, ¿no? Hasta hace poco veíamos a los asiáticos y nos parecían exóticos cuando iban con mascarilla en el metro, en los aeropuertos y mantenían esa distancia, ¿no? Que para los latinos es tan difícil de mantener, ¿no? Porque nosotros somos más de tocarnos y de juntarnos. Bueno, pues vamos a tener que someternos a un aprendizaje rápido todos, ¿no? De cómo tenemos que comportarnos si no queremos que esto vuelva a tener un brote epidémico, que nos vuelva a tener que obligarnos a volver a una situación de confinamiento nuevamente. Pues si, doyamendía, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Agur.